Y Azul TV, no, espere. Igual es en producción, es corta. No, en producción es corta, corta. Y las cámaras de Azul TV se vinieron para Santiago de Cali a mostrarles a ustedes una historia muy interesante. En este momento me encuentro con Carlos Mario, que nos va a contar sobre una película que él está haciendo aquí en Santiago de Cali. Bienvenido a las cámaras de Azul TV. Muchas gracias, eres muy amable por este recién. Carlos Mario, cuéntenos cómo nació esta propuesta de hacer esta película. Todo nació desde algo muy artesanal, muy, por así decirlo, sencillo, sin tanta estructura, algo muy alternativo. Eliana se va a una de nuestras líderes comunitarias, que se llama Trinacote de la Comuna 2, y con ellas se van a Taquechima, al Ministerio de Cultura y a otras entidades como la Alcaldía. Y por medio de otras personas, de unos terceros, logran contactarme para que yo vea esta historia que era muy pequeña. Estaba hecha para hacer técnicamente un cortometraje o un film minuto. Cuando yo veo esta historia que era basada en hechos de la vida real, construida por Eliana, yo digo, no, esto no puede ser tan corto, esto tiene que ser un mediometraje. Luego lo empiezo a estudiar y a analizar, hago una especie de sondeo, le hago las preguntas a otras personas que están en el medio, y me dicen, no, esto es para una película. Entonces empezamos a desarrollar esta película por medio de Baldo, que lo tenemos detrás, uno de los líderes comunitarios de Jamundí, y él nos lleva hacia una comunidad en Terranova, ahí empezamos a rodar sin los recursos necesarios. Vamos con un grupo que se llama Weekend Production, que está compuesto por Junior Gaviria, John Vallejo, que es el edición y director de cámaras, y Osvaldo, que también tiene la parte de sonido. Llegamos allá y ya tenemos todo el grupo estructurado con cámaras 100% alternativas, o sea, cámaras fotográficas, formato HD, pero que también pueden trabajar para cine. Entonces empezamos a elaborar esto y se convierte casi en una de nuestras consignas. No trabajar con tanta tecnología, sino de la manera más alternativa posible. Entonces la comunidad de Terranova empieza a colaborarnos, a proveernos la hidratación, los alimentos. Algunas personas se prestaron a darnos dinero para que este proyecto surgiera. Entonces esto ya se vuelve como una mecánica para exhortar a la comunidad de que los que quieran participar en este proyecto, ya sea como actores, extras o figurantes, vienen a nosotros y nosotros los reclutamos. Ya es reclutamiento en cualquiera de las posiciones. Entonces encuentro que esta historia tiene muchos puntos de giro, tiene un inicio, un nuevo, un desenlace y un final. No es una historia de cine de autor, sino que está muy bien estructurada, gracias a la historia que empezó a elaborar Eliana. Bueno, ¿y cómo hacen para apoyarnos, pues a las personas que se quieran vincular a este equipo de trabajo? Por medio de nuestro grupo en Facebook, Extraño en Casa, las personas se pueden volver amigos de nosotros. o por medio de cualquiera de los que están acá en el equipo de producción y de arte, se pueden unir al grupo o a cualquiera de las personas que estamos acá, o al mío, a mi personal, Carlos Mario Marín. Ahí nos manda la solicitud nosotros y una nota por inbox o en el muro, y de inmediato ya empezaríamos a organizar los días de casting. El director de casting y director de actores es otra persona que también llegó a este grupo hace poco, es Marco López, es una persona muy versada en este tema. Y entonces él también nos está apoyando muchísimo para que este proyecto se dé. Y llegamos a una parte muy importante que es lo financiero. ¿Ustedes cómo los apoyan? ¿Si tienen ayuda del gobierno? Por medio de Andrea Luna, que la tenemos acá al lado, ella se encargó de hacernos un balance, una propuesta sobre la estructura, ella es la productora administrativa, de cuánto necesitamos. Entonces estamos también exhortando a las empresas, a la entidad pública y a la entidad privada, para que nos ayuden, porque estamos necesitando tanto locaciones como hidratación, los refrigerios. Y por medio de la ley del cine, muchas empresas se pueden beneficiar por muchos puntos. Al colaborarnos a nosotros, tengo entendido que el gobierno también los apoya a ellos. Pueden llegar a nosotros y les mostraremos todo el portafolio de servicios y de actividades en las cuales ellos pueden participar. Es decir, tendrían publicidad antes, durante y después de la película, con todas nuestras campañas publicitarias y dentro de una técnica que también hay en el área del cine y la publicidad, que es el emplazamiento de marca dentro de la película. Entonces necesitamos mucho de la colaboración de las empresas, de las personas privadas o de las entidades públicas para poder llegar a este proyecto. Usando un punto muy clave que me quedó, pues sin duda, la ley del cine. ¿Cómo así? ¿En qué consiste? Porque hay muchos televidentes que no saben, también muchas empresas que no saben cuál es la ley del cine. Seguro. Por medio de uno de nuestros asesores jurídicos, vamos a tratar con las entidades privadas y los pymes sobre este tema de la ley del cine porque tengo entendido que hay unos beneficios económicos y tanto de retribuciones en la parte de los impuestos. Excepciones de impuestos, un porcentaje que lo hay ya determinando tanto el Estado como el asesor jurídico que nos determine al frente de los patrocinadores de acuerdo al porcentaje de lo que nos quieran ayudar, el gobierno también les exime de un pago de impuestos. Muchísimas queridas televidentes de Azón TV, pues esta historia son muy bonitas para usted, para nuestros televidentes y también pues todas las personas que se quieran unir, pues aquí Luis Mario lo dijo, lo pueden mandar a solicitud, también lo pueden buscar por el Facebook como un extraño en casa, que así aparece, o extraño en casa. Extraño en casa. Entonces, así los pueden contratar para las personas que quieran vincular a este grupo y también usted tiene una historia muy bonita de la vida real, esto no es de, como le decimos, de la imaginación, sino que nace de una historia muy real, por Eliana, como usted lo decía. Entonces, eso es lo que nos quieren mostrar a nosotros y hay que apoyar este arte. Sobre todo que tiene unos puntos de giro y un final que pocas personas podrían llegar a imaginarse. Entonces, lo que intentamos con esto es trabajar con los tiempos, presente, pasado, futuro, y dejar a la persona que arme la historia de acuerdo a lo que va viendo dentro de la película. Y al final, tratar de sorprenderlos con algo que ellos no se imaginaban que iba a suceder. Muchas gracias, Carlos Mario, por darnos esta oportunidad, darle a conocer a nuestros televidentes de Azul TV, esta historia que son muy bonitas. Ahora le vamos a dar la palabra a Eliana, que es la que escribió, la que le escribió a ustedes esta hermosa historia para nuestros televidentes de Azul TV. Eliana, bienvenida. Cuéntenos como una cinta historia. Este es un caso de la vida real. Sí, esta historia está basada en hecho real. Con la expectativa de darle a uno a entender a la gente de que uno no puede llevar a cualquier persona a su casa. De que en realidad hay que averiguar bien a quién llevamos, que lo conozcamos, que investiguemos un poquito, no solamente a nosotros las mujeres, también a los hombres, porque a los hombres también les pasa, a veces se meten con mujeres y ni siquiera tienen idea de quién es. Entonces, cuidar nuestra familia, de cuidar lo más bello que nosotros tenemos, que es el núcleo familiar, de que no le pasen estas cosas, de que no haya ese tipo de violaciones, de que haya ese tipo de cosas en nuestra familia. Yo creo que lo más importante para todos y cada uno de nosotros es el núcleo familiar. Y no debemos dejar de que por una persona que nosotros nos enamoramos y la llevamos, nos destruya toda una vida. Y no solamente la vida de nosotros, sino la de nuestros hijos. Entonces, pues eso es más que todo hacer este énfasis ahí de que no le vaya a pasar. ¿En qué consiste esta película, Extraño en Casa? Bueno, Extraño en Casa nació de un grupo que teníamos nosotros, estábamos estudiando actuación y el profesor nos dijo, bueno, recreen como un... Recreen algo entre el grupo, hagan una obra. En ese momento, los muchachos dijeron, no, vamos a hacer la del chavo. Le dije, no, el chavo ya está mandado a recoger. Le dije, no, vamos a hacer eso, tú haces este y repartí todos los personajes. Cuando terminamos, él se quedó mirándonos y nos dijo, ¿y esto lo hicieron en cinco minutos? Yo le dije, sí. Y eso, ¿de quién es la idea? Entonces yo le dije, mía. Entonces, escribe para un guión que vamos a hacer un cortometraje. Y eso nació así. Y pues aquí estábamos, ya donde vamos. Entonces, inicialmente, pues nosotros, el director era otra persona, pero nunca llegó. Cuando Carlos Mario se apropió, pues, de la situación, y ahí vamos desarrollando esto. Y gracias a Dios, pues, mucha gente ha creído en el proyecto. Y espero que mucha gente más crean. ¿Cuántas escenas ya han grabado? Tenemos grabadas como unas 14. Sí. Como 14 escenas ya. ¿Y cuántas escenas esperan, pues, ya grabar? En este momento tenemos 150 escenas. Bastante. Entonces, pues, eso es muy bonito, como le venía diciendo. Pues, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, por este espacio que me brindan. Y eso fue todo por hoy, queridos televidentes. Eso fue un reporte de Enes Martínez para Azul TV. Muchas gracias. Muchas gracias.